¡Suscríbete al canal! ¿Y quién invitó a salir a alguien? ¿Cómo fue? Después de todo lo que decíamos nosotros, ustedes están saliendo y no quedan sin nada, ustedes no, somos buenos amigos, somos buenos amigos, ¿por qué es difícil pasar la barrera de la amistad al amor? Sí, no es que alguien invitó a alguien, nos vemos todos los días trabajando y se dio tan naturalmente y creo que fuimos muy respetuosos cada uno de sus situaciones siendo compañeros y ya una vez más tranquilos no podíamos hacernos los tontos con lo que pasaba. ¿Pensás que era justo el momento ahora para blanquear? Nunca sabes cuándo es el momento, el momento es cuando vos crees que, cuando vos estás tranquilo, cuando crees que las cosas están dadas para decirlo o contarlo. Pero a veces sentirte presionado para contar algo no está bueno cuando es algo tan personal, entonces capaz esperar a veces es mejor, para uno sentirse mejor. Nosotros que no somos actores, ¿cómo sentían este paso de por ahí besarse en ficción a decir, bueno, estoy sintiendo algo, es más que un beso? ¿Cómo lo sentías? Eso no es normal, no, bueno, me pasó en este caso, sí, pero no sé, no me pasó siempre, he tenido un montón de compañeros actores y jamás, nada, sería muy poco profesional de mi parte. Es un trabajo raro donde se juegan sentimientos, uno pone esos sentimientos a la orden de la escena, los besos son besos reales, ¿no? Pero bueno, la cabeza es otra, no estás pensando que te gusta tu compañero, digo. ¿Costó mucho, Lali, guardarte este secreto, digamos? No, no, porque lo compartía con los míos y a mí me basta con saber mi verdad, no necesito contarlo, gritarlo. ¿No tenías ganas de salir a gritarlo a todos los vientos, a los cuatro vientos? No, pues yo estaba contenta, estaba tranquila, él también, y fue todo muy paulatino y de un lugar súper amoroso, no desesperado ni de esconderse mal. Compartimos todo el año juntos y cada uno tenía la cabeza en otro lado, a principios de año y los primeros meses de trabajo nunca habíamos imaginado. ¿Qué te gustó de él que no gustás de nosotros, por ejemplo? Es divino, Mariano, fachero y muy buen tipo. Un mensaje para Mariano que está mirando atentamente esta nota, puede decir que es tu novio, la primera nota. Se lo digo yo. ¿Cuándo los vamos a poder ver ahora a Mariano y a vos retirándose juntos de un evento? Este es un evento que tiene que ver con su trabajo y vinimos en calidad de actores los dos. Después la vida es la vida, no sé, no te puedo responder eso. ¿Conoces a los hijos, ya fuiste presentada o todavía no? Sí, lo conozco. No, pero como no, ya digo, ¿fuiste presentada? Eso es algo que queda en nuestra vida. Sí, es algo que queda en nuestra vida. Y tenés buena onda con ellos, buena relación. Sí, por supuesto. Mariano, muchas gracias. Veo que tenés mucho frío, así que te dejo yo. Me voy, tengo frío, chao. Sí, hace poco, pero poco de verdad, estamos en algo, en una relación. Estás en pareja con ella, lo podés decir. Estamos, sí, estamos, ¿qué ves? Si estamos de novio, ¿eso? Sí, como vos lo quieras llamar, estás en pareja de novio, pero hace muy poco. Hace poco, hace muy poquito, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo se dio...? Pero poquito a poquito. ¿Cómo se dio...? ¿Qué es poquito a poquito? Muy bien, muy bien, es muy contento. ¿Qué? 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 ¿Un mes? Hace poquito que es un mes, 15 días, 4 horas. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto? 15 minutos. No, pero el tiempo hay que poner. No, pero más o menos, digo, para saber cuánto le pifiamos. Esta mañana. La noche. Yo más que nada pasa en cuánto le pifiamos, nada más. Y le pifiaron, porque eso es muy poco, muy poco. Un mes podemos... Un mes. Real, real. No, menos, menos. ¿Menos de un mes? Sí, menos de un mes. Ah, mirá vos. Sí, menos de un mes. Pero ¿para cuánto, entonces, influyó la presión de la prensa en esto? Viste que a veces estás con una compañera de laburo... No, no, nos presionaron mucho. Si no, yo no sé si nos poníamos... Ah, ¿viste? En una relación. Es una culpa tuya, real. No, no, no. No, mentira, estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, no, no influyen en nada. Esas cosas, la verdad que, por lo menos, yo creo que en ella no, y en mí tampoco influyen en nada. Sino que, por ahí lo que hacen es que se te complique un poco tu intimidad y todo el proceso que obvio se tiene cuando uno se separa. Y más, bueno, ella por su lado, y yo por el mío, con mis hijos y con Juli, que tengo un gran respeto y la quiero un montón, y no me gustaba que se digan cosas que no eran verdad. Sí. Pero bueno, nada, es parte de esto y yo trataba de relajarme y tomarlo con humor. Que de hecho, creo que lo hice. Mariano, ¿y quién vio él? A veces se me veía un poco más, no sé si molesto, sino incómodo, pero no más que eso, no, no me pasó. Lali Espósito blanqueó que sale con Mariano Martínez. Vos que trabajás en Polka no sabías nada, me imagino. No, algunas cosas había, pero... No, algunas cosas había, pero... ¿Tienes una pareja? Me encanta, sí, me encanta. ¿Cómo nos gustó? Es una pareja que se armó desde la ficción y la ficción... Claro, como siempre. O sea que algo había. Es un poco partícipe, ¿no? Ay, sí, es normal. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos armaste esa pareja? No, yo no la armé, no. La terminó de armar el público, cosa que es verdad.